Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Un martes que contamos a 5 de julio, año 2022. Amenaza de lluvia, casi está lloviendo, mucho calor en Santiago. Agradecidos por las bendiciones y a la vez la multiplicamos para Luna TV, para sus propietarios, para todos los que aquí están laborando, para este espacio, para nosotros y sobre todo, señor, para toda esa gente linda, gente bella y hermosa que cada día está con nosotros haciendo sus denuncias. Nosotros desde aquí les ayudamos con las soluciones. Estamos en el aire en el 829-226-3353. Sí. Y si es por las redes en el 829-383-3108. ¿Cuántas cosas? Ay, Dios mío, de todo un poco, pero denuncias por demás. Pero mientras tanto, vamos a compartirle la foto del día de hoy que es sin desperdicio. Yo me encargo de la gente que quiero y que quiere. De los que hacen daño, que se encargue la vida mello. Yo me encargo del que me quiere y de los que yo quiero, los que no. Que sigan su agitado curso, que la vida se encarga de ustedes y de qué manera le responde. Tito A. Wow. Estoy contenta. Oigan, señores, la dirección de migración, yo voy a entrar con el tema migratorio, pero esta vez me siento indignada y con muchas interrogantes porque no entiendo hasta dónde las legislaciones de vigente de este país tenga competencia. No hay imágenes, Carlito, de eso. Pero que tengan competencia para retener un motor. Entiendan, una persona que trabaja con un amigo nuestro que es de nacionalidad haitiana, pero tiene su motor, un gato, un super gato, qué sé yo, como que le dicen a eso. Con todos sus papeles legales. Fue detenido por migración con el motor. A él lo liberan y se quedan con el motor. Cuando el patrón de él va a reclamar el motor, oh, sorpresa. Migración le dice que para entregarle ese motor, tienen que entregarle ocho mil pesos. Ocho mil pesos. De esa es la multa que migración le tiene a ese motor, lo que vale el motor. Entonces, ni los AMER, ni la dirección de tránsito de la policía, ni ninguna dirección de tránsito de este país, han podido llegar, porque dije que ellos calculan esas multas de acuerdo al año y las condiciones del motor. Tengo un audio que me envió la persona que fue a buscar el motor y oigan lo que me dice. Buenos días, doña. Doña, tuve por ahí por inmigración buscando, tratando de conseguir el motor. Eso es imposible. ¿Tú sabes cuánto quieren ellos? Ocho mil pesos de multa. Porque allá se paga dependiendo del año del motor. El motor vale eso, ocho mil. Eso es para que lo dejen, para robárselo ellos. El diablo, qué mafia hay ahí, Dios mío. No, no, pero eso es una mafia fuerte que hay ahí. Ocho mil pesos hay que pagar ahí. Entonces, señores, en la legislación vigente, no soy abogada, ¿eh? Y quisiera que un entendido me aclarara y a ustedes también, los que están en sintonía y saben lo que estamos hablando, cuál es la situación real, porque todavía en lo que yo tengo uso de conocimiento y raciocinio incidiendo en todo aquí en este país. No había visto una multa por un asunto que esté legal. Legal con todos sus papeles, que significa matrícula, placa, seguro. Todo normal. Ellos lo tienen allá y hay que buscarle ocho mil pesos o si no, no lo entregan. Y están luchando hace tres días con eso. Porque hace tres días que me viven hablando de eso. Ahora le dije que busque un abogado y si hay que demandar a migración, que lo demande, porque eso es un robo. Todavía yo no conozco que haya una legislación aquí en este país vigente que diga que hay que pagar ocho mil pesos de multa para liberar un motor con papeles. A su orden, buenas. 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 A su orden, querido. ¿Cómo está usted, Goyito? Ay, mi amor, bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? Gracias a usted. Qué bueno. Dígame cómo anda. Ando más o menos. Fui al médico hoy. ¿Qué le dijo? El receptor 70 mil aines. Bueno, ojalá. Sí, es para dar en el clavo feliz. Porque. Bueno, no se rían. Ellos sabrán. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? Pero se siente mejor. ¿Eh? ¿Se siente mejor? ¿O ha comprado los medicamentos? Todavía no tengo ánimo, pero es mejor chico, no mucho. Ay, Diosito. Dios lo tiene que ayudar a usted. Con Dios delante. Con Dios delante. Gracias, mi corazón. Bendiciones. Que Dios me lo proteja y me lo cuide. Gracias. Amén. Bueno, ya les decía que las personas que tengan un poquito de conocimiento, que nos avisen y nos digan, Angelita, sí, eso es así, por tal y cual razón, en tal reglamento, en cuál ley, por qué se cita, por qué se le hace esas cosas, y yo entendería. Pero hasta ahora no he visto nada parecido a eso. Eso se llama, le digo, ¿qué? A robar. Le dije que vayan a la fiscalía a reclamar con sus papeles que migración le está incautando un motor sin ningún tipo de razón. A ver qué sale de ahí. Tengo una denuncia, y ahí sí hay foto, Carlito, de este sector de Villaverde. Sector de Villaverde. Aquí en la parte, vamos a decir, zona del área de Gurabo. Vamos a hablar de una escuela en construcción. A su orden, buenas. Buenas. Hola, buenas tardes, doña Angelita. Ay, mi lady, mi querida, ¿cómo te ha ido, mi corazón? Buenas tardes, doña Angelita. Estamos bien. ¿Cómo te sientes, mi bella? Más o menos, más o menos, más o menos. Ay, te había echado de menos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Igual a ti. Me duele un poco la pierna, pero estoy tranquila. Amén. Que el Señor me la bendiga, que Dios me le dé muchas, muchas bendiciones. Ay, gracias, mi amor. Te quiero mucho. Besos para ti. Te deseo salud, bendiciones. Cuando yo me mejore, quiero ir a conocerla ahí. Ay, yo también quiero verte, con Dios delante. Quiero ir a conocerla a la, a la, al canal. Al canal, qué bueno. Cuando estoy trabajando. Así mismo, te va a presentar en televisión. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén, mi querida. Amén, bendiciones para ti. Bueno, les decía que la Escuela Salamé Ureña de Enrique, de la calle 5, del sector de Villa Verde, o el área de Gurabo, aquí adelante, donde mi querida Milagros Rodríguez es la presidenta de la Junta de Vecinos, tiene un 85% de construcción, está iniciada y tiene de avance más de un 85% ¡Oh, sorpresa! Estas autoridades, mello, se olvidaron de que esa construcción existe. Mírenla ahí, que Angelita no está inventando nada, más de un 85%. Con una población estudiantil de 1,189 estudiantes, la de Salamé Ureña, y en la Argentina Nuñez, que es una escuela prácticamente paralela, es de 226 estudiantes. Para un total de 1,415 estudiantes que andan volando, esto sin olvidar que esta población estudiantil viene experimentando un aumento significativo en las cinco comunidades que van en beneficio de esa construcción. La situación en que se encuentra es más de un 85% de avance. Asimismo, está la parte de atrás, que por ahí está también la estancia infantil, que se encuentra totalmente abandonada. Ponme la estancia infantil, que está por ahí, totalmente abandonada, porque no fue este gobierno que la inició. Entonces, Roberto Fulcar, estancia infantil también está por ahí la foto. Roberto Fulcar, hay un 4% de la educación del Producto Interno Bruto, que hay dinero en excedente, hay unos cuantos millones, más de 60 millones de uniformes y cosas dañadas en los ambaseres del Ministerio de Educación. Entonces, los centros educativos que han sido iniciados están paralizados. Y gracias a Dios que no me han dicho que la escuela está llena de migrantes haitianos, porque eso es lo que están haciendo los haitianos, ocupando esos edificios que ya están techados y ya tienen hasta ventanas. Entonces, se alojan ahí y hacen uno un condominio. Entonces, nosotros queremos hacerle un llamado, se lo estamos haciendo, de hecho, al Ministerio de Educación, al Ministro Roberto Fulcar y a las autoridades en general. Para que vayan e investiguen, e investiguen, porque está paralizado ese centro educativo con tantos estudiantes que andan nómadas, porque su plantel está iniciado, pero nadie le pone la mano. Estamos en vacaciones ya y nadie dice, se va a trabajar o se está trabajando en esto. ¿Qué están esperando? Que inicie el nuevo edificio escolar con la misma situación. Y eso que dinero hay. Y mucho. ¿Qué pasa ahí? Es política. Es porque contratistas era de, de, del PLD y que ahora no le quieren pagar. ¿O qué? Una idea. Pero las comunidades que nos envían quieren eso, están desesperadas y quieren su plantel. Y hablando de escuela, hablando de escuela, les dije hace un rato a una persona que me mandó un audio, no se lo voy a poner aquí el audio para que no le identifiquen la voz y no tomen medidas contra ese padre, nos denuncia que el centro educativo de la escuela Luciano Díaz, de la avenida Yapúrdu, mi entrada de los girasoles, le está pidiendo 700 pesos a los padres de reinscripción. Ellos te pidieron reinscripción a ti. Se supone que eso es una práctica que está prohibida en el Ministerio de Educación de Educación. Yo le dije a él que fuera al distrito educativo, le di este número de, 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 de Pedro Pablo Marte, que vaya y haga esa denuncia o si no vamos a seguir. Pero aquí no se puede estar permitiendo eso. A los centros educativos le llegan sus subvenciones de ese 4%. Usted no tiene por qué pedirle un solo peso a ninguno de los padres para reinscripción. Oígame eso, Elina, que usted es la directora. Tengo el audio aquí, pero no quiero poner ese padre en evidencia porque usted le va a conocer la voz y va a tomar represalia con su hijo. Pero nosotros estamos aquí para denunciarlo. Y no es la verdad que algo que venga con un lineamiento del Ministerio de Educación por muchas necesidades que usted tenga en el centro, usted no puede, bajo ninguna circunstancia, cobrarle 700 pesos de reinscripción a los alumnos. Y si usted no me querrá, llámeme que usted tiene mi número. Llámeme que usted tiene mi número. Pero eso no lo haga, que no lo vamos a apoyar. Y usted tiene nuestro apoyo en muchísimas cosas ahí porque el centro nos sentimos lo bastante bien con él. Pero así no. Yo tengo el audio aquí, pero no lo quiero poner para que no tomen represalia con los estudiantes. Y no lo vamos. Hay otra. Hay me he hecho. Esta sí es dura. Hoy sí estoy yo caliente. Cuántas cosas. Ahí me están hablando de unos terrenos. Ustedes se activaron para darme denuncias. Unos terrenos del área verde de la Villa Olímpica, la Villa Olímpica, sí. que hace mucho el INVI ha estado vendiendo de cuando estaban los políticos del PLD. Hay muchos que tienen solares ahí y que lo han comprado. Pero ahora me escribe una persona y me dice, buenos días líder, voy a darle algunas informaciones para que la investigue y la comente en su programa. Se trata de una mafia dedicada a robarse las áreas verdes en la zona sur. Esa banda está encabezada por y me voy a callar por el momento porque estoy haciendo las investigaciones. Que está el político del PRM y pues voy a brincar los nombres y quiénes son para tanto se se investigue bien nadie le quiere entrar porque son poderosos tiene un turuco un tal que era maletero en el aeropuerto empresario ahora es multimillonario dueño del bostín del estado dos de sus mujeres tienen asignada cocina asignada cocina para suplirle al estado y cantidad de familiares y amigos nombrado en el estado con informaciones confidenciales podemos seguir y no podemos seguir de mal en peor ya cerraron el área verde frente a la estancia infantil que se está construyendo en la penetración dentro de la villa olímpica aquí están los nombres hay chichi hay chichi de que le voy a llegar a eso le vamos a llegar porque ya basta de robar el terreno del estado y de apropiarse cada vez que llega uno los peledeístas comenzaron y yo sé de quienes tienen solares ahí peledeístas muchos pero esto llegaron a acabar con lo que queda y así no se puede seguir ya la tienen cerrada averigüense frente a la estancia infantil que están construyendo en la villa olímpica averigüen quién tiene esa área verde cerrada y con cuáles propósitos así somos vamos a la pausa mello que estoy caliente hoy regresamos en breve aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán yo le voy a hacer una pregunta usted quiere cuarto ahora mismo rayando porraye pero los fracatanes de conafra va a que te gane un fracatán de premio así como lo oye rápalos que hay más de 500 millones de pesos repartidos en todos los fracatanes de conafra a rayar gana fácil chica de oro bingo millonario pareinone ahora el que a mí más me gusta rayar rapidito con la garantía de conafra los fracatanes de conafra son dinero en efectivo actualmente desde los parques de zonas francas de proindustria más de 23 mil empleos directos han cambiado la vida de miles de familias dominicanas siendo el 32% madres solteras que llevan sustento a sus hogares esto gracias a un gobierno que cree e invierte en la industria manufacturera dominicana y a una gestión que apuesta a todo por la innovación y el emprendimiento seguimos trabajando para generar más empleos proindustria lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia organizada y segura con espacios para el sano esparcimiento en santiago de los caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden es que abel martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad la población lo ha logrado lo ve lo disfruta lo vive y sobre todo lo ha entendido pero aún no terminamos seguimos trabajando en el centro de medicina estética avanzada está la doctora Carmen Rosa Guzmán ofreciendo los servicios de rejuvenecimiento facial rellenos faciales aumento de labios aplicación de vitaminas en la piel con mesoterapia rejuvenecimiento facial a láser peeling facial y corporal micropigmentación capilar cejas pelo y otras áreas tratamiento para la celulitis y muchos servicios más a ti mujer que necesitas lucir hermosa radiante y rejuvenecida visita la doctora Carmen Rosa Guzmán en el centro de medicina estética avanzada estamos ubicados en la plaza zona rosa módulo de 1-13 con los teléfonos 829-724-9480 809-862-7999 doctora Carmen Rosa Guzmán floristería a la primavera le pone color a tus sentimientos porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas aquí tenemos la ideal para ti combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más con nosotros tus emociones se transmiten a otro nivel por eso desde 1979 te servimos flores con amor búscanos en Instagram y Facebook como arroba florprimavera1979 y en la web florprimavera.com.do visítanos en Santiago en la calle Sabana Larga número 138 o llámanos al 809-971-2000 también puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828 floristería a la primavera desde 1979 sirviéndote flores con amor aquí estamos de regreso en sus denuncias comunitarias con Angelita Villa Manduri Curvera ay padre mío cuántas denuncias y cuántas cosas graves bueno ayer le prometí que iba a hablar de la isla Beata que un grupo de ilustres diputados andan con la funesta idea de hacer una cárcel en nuestra isla Beata y aquí tenemos unas fotos mirenlo hay puro turismo un tesoro en el sur la isla Beata miren qué belleza y por aquí tengo una literatura del ministerio de medio ambiente que dice que la isla Beata es la segunda en extensión territorial en el país tiene una superficie de 27 kilómetros cuadrados y aunque no se reporta que permanezca morador en su pequeño territorio a ella llegan decenas de pecadores moradores de las zonas cercana a la isla la isla está situada al sur de Santo Domingo a una distancia de 32 millas de Pedernales y 70 de Barahona anteriormente pertenecía a Barahona pero en la actualidad es una independencia de Pedernales en esta porción territorial también las plantas abundan mucha vegetación la figura las manzanillas el copé y las jabillas palo amargo al amo blanco muchísimas diversidades le atiendo ahora señores en las tierras también calizas y pintores que una belleza árboles precioso en la actualidad está dentro del sistema nacional de áreas protegidas oyeron áreas protegidas formando parte del parque nacional Jaragua y está protegida y hay vigilancia permanente de las autoridades según las narraciones de Bartolomé de las casas fue descubierta por Cristóbal Colón durante su segundo viaje en 1494 el admirante bautizó la isla como Madame Beata y en 1959 dictador Leonidas Trujillo construyó una cárcel para sus políticos que fue eliminada en 1962 ahora quieren estos ilustres venir a poner una cárcel que según me dijo alguien por ahí medio que es un resort que ellos quieren hacer para los que van para allá ellos mismos los legisladores que hay mucho que van para el tambo y ellos quieren construirse su cárcel tipo resort en la beata para ellos estar relax será para ellos me dijo alguien así es que déjense de estar inventando de loco viejo porque eso no lo vamos a permitir lo que sí les tengo es que una diputada de la provincia de Santiago a raíz de las altas facturaciones de la tarifa eléctrica la honorable Soraya Suárez quien es diputada de la provincia de Santiago salió electa en la circunscripción número 3 vive detrás de mi casa somos vecinas le pide a la población la ilustre que aprendan a pagar bombillos rebájale eso vecina la señora quien es secretaria de la cámara de diputados como usted no tiene ningún tipo de precariedades y yo veo desde mi casa las luces de la casa suya veo que no se apagan usted no la puede apagar porque usted tiene dinero pero los hijos de Machepa que nos llega la luz que lo tengo aquí de 5 mil billetes y que hay que pagarlo miren no hay pago si no tenemos que quejar y que este mes viene con un 9% más y que hasta octubre va a subir un 40% vamos a ver si sale por ahí las declaraciones de la honorable diputada de la circuncisión número 3 Soraya Suárez para que aprendan a pagar bombillos no lo tenemos carlito Soraya pero de aquí al 2026 aumentar cada 3 meses la electricidad a que niveles llegaremos con el costo de la tarifa eléctrica bueno lo que se quiere es sincerizar lo que hay sincerizar lo que tu consumes lo que hay que hacer es un llamado a la población mire los dominicanos tenemos un gran problema que cuando las cosas no salen de gratis no le dan un valor llamar a la población a que aprendan a pagar bombillos por Dios ahorita vienen y sacan un meme que me lo saquen pero hay que aprender a pagar bombillos hay que aprender a cerrar llaves porque es real y efectivamente hay un problema existe un problema la energía del país más de un 90% es de combustibles fósiles hay un problema económico con el combustible fósil a nivel mundial y también eso hace que la tarifa además de la sincerización pues tu van los precios es decir que mientras la República Dominicana no sea capaz de producir su propio petróleo vamos a tener esa estancia no petróleo yo soy de las que apuestan a la energía limpia energía alternativa este país tiene mucha mucha luz hay sol además tiene mucho viento tiene mucha agua salada y dulce yo apuesto a eso y de hecho el propio gobierno también lo está haciendo porque hubo hace unos dos meses unas licitaciones para plantas no las plantas de energía alternativa o sea que también los cambios se van a ver en beneficio de la población ay mi madre aprendan a apagar bombillos dice la doña aprendan lindo cuando tú estabas en la oposición bastante que te quejabas linda ahora no ahora hay que defender y cada quien que apague el bombillo que le dé a la campanita que le dé botoncito que para acá que para allá y todo el mundo apagado y tú gozando tranquila con eso angelita oigan tenga por ahí un agente policial que intentó matar una un sargento en la cárcel de la victoria y el hombre está llamando a su jefe y vean la nota que dice jefe venga ay mi madre intentó un agente policial intentó matar un mayor en la institución quien supuestamente es encargado del personal de la cárcel de la victoria el agente se ve desconcertado mientras algunos oficiales le hablan para que baje una pistola y un fusil que porta ay mello el fin de semana pasado un sargento mayor de la institución fue apresado tratando de introducir sustancias prohibidas al penal y en las imágenes se puede ver que el trasladar a la gente hacia Villamella se presenta otro incidente próximo a la mamá tingó vamos a ver ese video mello jefe venga jefe sabe vamos a verlo ya ya tranquilo jefe venga jefe venga no 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 venga venga no pero no que es lo que pasa pero que usted no ha dicho nada que no ha dicho nada que es lo que te pasa yo te conozco de otras cosas claro en otro lugar queremos no no sé el nombre tuyo pero dino que es lo que te pasa nadie te va a poner la mano nadie te va a poner la mano nosotros no te vamos a hacer nadie te va a poner la mano no queremos hacerte daño no te va a poner la mano porque le estaba pidiendo auxilio al jefe así es que tranquilitos por ahí porque las cosas parece que se están arborotando y una de ellas es que los legisladores vamos a hablar del caso Medusa que tengo dos del caso Medusa recomiendan a Alisandro Macarrulla quien es ministro de la presidencia a tomar una licencia porque su hijo está involucrado en el caso Medusa entonces Alisandro Macarrulla se defiende diciendo que él no tiene porque salir corriendo que es una empresa lícita y que ya no es él y que es su hijo y que ya eso qué sé yo qué pero vamos a ver las declaraciones de los senadores y los legisladores que le están pidiendo a Macarrulla que aquí no hay vacas agarradas que se vaya de ahí hasta tanto aclare su situación vamos a verlo que la sociedad entienda que lo está fallando tiene que dejar la cosa clara y hacer aclaraciones públicas que la sociedad se convence de que ellos están diciéndole a la gente a los que componemos el país que somos cada uno de los dominicanos que cada quien actúa de cara al sol cada espacio público o privado debería pronunciarse entonces el ministro bueno yo pienso que todo el mundo debe responder por ante cualquier señalamiento o cualquier acusación que no debe haber nadie que esté al margen de la ley no importa cuál sea el cargo que ocupa su prerrogativa aquí no hay vaca sagrada todo el que esté cuestionado tiene que responder por sus hechos yo entiendo que ese es el país que queremos entonces yo entiendo que cada quien tiene que responder por sus hechos y cada quien si es amigo del presidente debe entender que debe expresarse y en todo caso pues debe también dejar el camino para que las cosas se aclaren tomar una licencia hasta tanto se aclaren que sea lógico no hay nadie puede ser vaca sagrada yo estoy expuesta cada quien tiene que medirse no podemos querer que no se nos repete ni se nos hable nadie se puede poner trabajo por eso hay una investigación abierta entonces esto es un asunto que tenemos que mandar un mensaje de que la clase política quiere sanearse de que la clase empresarial quiere sanearse de que la prensa la iglesia todas debemos dar un ejemplo porque aquí no es que nadie es más malo que el otro es una competencia que tenemos hay una decomposición social de la cual tenemos que aportar con nuestro comportamiento todos y lo hemos dedicado a detractar y lo bueno es resaltarlo es un modo lo que tenemos por eso no le tocan ni nadie dice nada ni nadie lo suspende ni lo allanan al hijo de Macarrulla ni lo detienen bueno pero dicen ahí que la red medusa hablando de medusa se habría repartido el dinero recuperado del caso cojan esa lindo cojan esa swing dice que en octubre de 2018 cuando el entonces procurador Jan Alain Rodríguez anunció el plan de humanización del sistema penitenciario dijo que el proyecto se ejecutaría con una inversión de 170 millones de dólares y además de los fondos de la procuraduría invertirían la indemnización que pagó Odebrecht tras haber emitido los sobornos oyeron sin embargo el interrogatorio realizado al ingeniero Antón Casanovas Nolasco se desprende que parte del dinero de los sobornos de Odebrecht que recuperó el estado se lo habían distraído en actos de corrupción en la ejecución del plan de humanización efectuado por Jan Alain Rodríguez dice recuerdo que en un momento hubo un paro de flujo porque en ese momento iban a llegar unos 94 millones de Odebrecht pero hubo una inyección por parte del estado y de ahí en adelante los montos comenzaron a fluir reveló el ingeniero en un interrogatorio del ministerio público de la directora Jenny Berenice o sea de la persecución el P.K. Antón Casanovas Nolasco quien fue dejado fuera del expediente de la acusación Medusa porque colaboró fue la persona que además reveló que antes de que anunciara la licitación del plan de humanización ya las empresas estaban todas contratadas y no hubo que estar haciendo ningún tipo de desperdicio porque ya estaba todo y que ambas las constructoras ganadoras estas deberían devolver un 20% de peaje para atrás en favor de los integrantes de esa red de corrupción coge ese swing manito fue el encargado de recomendar a las constructoras de confianzas que resultaron las adjudicaciones del plan de humanización entre otras manejo más de mil millones de pesos en sobornos fin de la cita y tengo por ahí ya para irme porque no me quiero ir sin tirarle esta que dice el senador el senador de Samana el señor Catrain que sobre la ley de extinción de dominio que aprobarse este miércoles o sea mañana esa ley de dominio las personas que adquieran un inmueble en un banco comercial y el tiempo que se determine que es fruto del narcotráfico perderá la propiedad y el banco con el que hizo habría que darle una indemnización es decir el propietario pierde la inversión hecha en ese banco o el otro también que determina la infraestructura producto del narcotráfico o de corrupción entonces habrá que pagarle e indemnizar el banco ya ustedes saben cuántas propiedades andan por ahí que nadie sabe el origen porque alguien la compró y usted la puede perder vamos a seguir eso ampliándolo mañana se acabó el tiempo nos vemos mañana calientita también con muchas cosas buenas bye y Gracias por ver el video.